¡Feliz décimo conche su martes para todos! En esta ocasión tuvimos un capítulo de transición, pero que me gustó bastante. En esta ocasión tuvimos un tema que me pareció bastante importante durante todo el capítulo, el cual es el valor de la vida y la perspectiva inmortal de esta misma. Aki ha despertado en el hospital junto a Power y Denji. Un elemento muy curioso es que vemos la gran devoción que tienen los japoneses hacia la fruta, y es que si eres latino debes de saber que para los nipones la fruta, las manzanas y sobre todo los melones son frutas que son consideradas como de alto estándar, es lo mejor que puedes darle de comer a un japonés, una fruta en buen estado. Así que de cierta manera pues sí se da en los hospitales, pero también es hasta cierto punto algo que no se consigue fácilmente, por lo tanto hay que aclarar ese pequeño punto. También el hecho de que Denji y Power estén leyendo una revista de manga, en una revista así se publican mayormente todos los mangas como Shingeki, etc. Y justamente tengo una de estas revistas, yo la primera que compré fue la de abril del 2019, y pues quiero enseñarles un poquito acerca de la impresión de cómo es. Estas suelen estar en lugares de espera, es como que te sientas a leer manga, es muy común en sitios japoneses, y pues la verdad es una gran experiencia. Como ya dije, la impresión es diferente, no es del todo perfecta como cuando tú lo compras, y hablando de eso, muchos recordarán que estaba sorteando la revista con el último capítulo de Shingeki, su publicación oficial en japonés, pues aún las tengo, o sea, falta sortear una, y de hecho ya no tengo 400 mil suscriptores. Se han estado yendo, sabrá Dios a dónde, porque también las vistas han caído, y el canal poco a poco pues sí se ha hundido en muchas cosas, así que pues los invito a seguir suscribiéndose. Así que la verdad, si quieren ayudarme a levantar el canal, pues tengo estas revistas que tienen incluso un capítulo a color, porque la edición final de Shingeki se publicó con este extra, o sea, tiene el último capítulo y además tiene uno a color, pero también tengo otro regalo a color, aquí está la impresión de los capítulos a color, he estado haciendo unos resúmenes por problemas del PC, aún no he podido continuar, pero pues por favor suscríbanse y apoyen, porque hay mucho material para regalar, solo que ni los suscriptores ni las vistas han estado acompañando, así que pues muchas gracias, y termino con el anuncio, y volvemos con el PM Motosierra. Primero vemos la perspectiva de la muerte por parte de Denji, este realmente no siente absolutamente nada por la muerte de Jimeno, y también se plantea qué pasaría si Aki muere y si Makima muere, llegando a la conclusión de que no le daría ninguna tristeza, y que si algo le pasa a Makima, podría recuperarse a los tres días, y es que claramente, tanto Denji como Power son casi inmortales. Como se pudo ver, es su encuentro con Kishibe, el cual está basado estéticamente en el actor Mads Mikkelsen, que nos establece un paralelo interesante con cómo los demonios se regeneran o se recuperan de heridas mortales, cómo lo fueron estas más de 20 muertes ocasionadas por Kishibe, el débil hunter más fuerte de la seguridad pública, y cómo éste se encuentra bebiendo todo el día, como recuperándose de alguna herida en el alma o algo más profundo, por lo que me pareció una idea muy interesante. También esto nos enseña cómo ellos, como demonios, no pueden ver la muerte como lo hacen los humanos. Y este es un tema que me encanta del Seinen. Hace unos cuantos días hablamos del cómo se parecía mucho a Gantz, con cómo nos presentaba a los personajes, pues en situaciones sexuales y después nos llevaba al extremo en arte y en muchos aspectos. Que seguramente Denji leería por la gran cantidad de escenos que tiene. Teníamos al personaje de Cherry y su Sensei. La esfera de Gantz, esa tecnología alienígena, ofrecía la oportunidad de que si juntabas 100 puntos después de matar a muchísimos alienígenas, pues podrías revivir a algún compañero o librarte de la esfera de Gantz. Acá, el Sensei de Cherry le explicaba que el valor de la vida era precisamente el que es porque se vive una vez. Solo una vez existimos y él pedía que no le revivan en dado caso de que le pasase algo. Pero llegando a la conclusión de que precisamente por eso la vida humana es especial, porque únicamente ocurre fugazmente. Denji, por su parte, nos explica que él no sentiría tristeza por Makima, ni por Aki, ni por Jimeno. También con la respuesta que le dan a Kishibe, de que ambos, al ser demonios y humanos, no están ni de un lado ni del otro. Ya que no pueden morir, no comparten esta característica humana. En valores de producción creo que tuvimos otro subidón bastante importante en este capítulo. Yo lo disfruté muchísimo más que el anterior y también quedé con muchas ganas del cliffhanger. El demonio del futuro, yo creo que va a ser una pasada en el siguiente. Es el que aparece en el opening, que en verdad yo creo que tiene uno de los diseños más impresionantes y que en verdad yo creo que tiene un excelente diseño. Y llegamos hasta él partiendo de la disyuntiva de que Kwon ya no se manifiesta con Aki debido a cómo le hizo tragar parte del demonio Katana. Incluso el propio demonio se lo mencionó, que le hizo llevarse a la boca algo que no era ni humano ni demonio. Nos enteramos que le quedan únicamente dos años de vida a Aki. Es por eso que la seguridad pública ha decidido intervenir. Aki tiene dos opciones, retirarse, como vemos que quería que lo haga Jimeno, ya que las cartas de su hermana pues declaran esa voluntad que tenía ella de que Aki abandone la seguridad pública. Y la otra opción era hacer un trato con otro demonio y la otra opción era hacer un trato con otro demonio y volver a ser útil, ya que sin un contrato únicamente sería una presa para los demonios. Chainser Man poco a poco nos va cerrando este primer core, este primer arco que se suele llamar así, por ser los 12 capítulos. Y es que ya estamos cerca de concluir el volumen 4 y llegar al volumen 5 en el que resolvemos lo de Katana Man y también tenemos un mejor vistazo a lo que explica Makima de cómo están intentando buscar a Denji. Debido a la conexión con el demonio de las armas de fuego, que es el principal target en esta parte del manga, o esta primera parte del manga, Makima y la seguridad pública han descubierto el hilo negro que conecta a Denji con el demonio de las armas de fuego. Y de verdad, la tensión que va consiguiendo esta historia es atrapante. Ya me voy a poner al día con el manga después de que termine el anime, porque en verdad te he quedado totalmente enganchado. Muchas gracias por haber llegado a este Conchesu Martes, un saludo muy especial a mi pueblo Daniela y nos vemos el siguiente martes con más videos. Pero eso se acabó, porque en el Maracaná la final con los brazucas la volvió a ganar, papá, muchachos, ahora no volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial. Pues nada, mientras editaba Argentina, calificó a la final de Qatar 2022. Estoy muy feliz, estoy hinchando por la escaloneta todo este tiempo. Y nada, si has estado siguiendo el mundial, si eres parte de todo esto, pues suscríbete. Acá le hicimos el aguante a la escaloneta desde el primer minuto, así que no estábamos equivocados. ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos! Un saludo muy especial a todos mis suscriptores de Argentina. Un abrazo muy grande a todos los que, pues nada, siguen la pasión de este deporte, que para mí es el rey de los deportes. Y nada, nos vemos la siguiente semana. Ezequiel 2517 El camino del hombre justo está rodeado por doquier por las injusticias del egoísmo y la tiranía del hombre malvado. Bendito aquel que en nombre de la caridad y la buena voluntad conduce al débil por el valle de las tinieblas, porque en verdad es su pastor y el guía de las almas perdidas. ¡Gracias! 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 Gracias.